¡Muy bien, sigue la corrida, Monta y Tono! ¡Echa ganado gente de pie! Y otro de los grandes eventos acá, en el bar El Pozo. Muy bien, donde estamos ubicados a través de ondas centrales, cobertura total. Y la salida es buena para Cuchara. ¡Qué talentos son ellos! Albi Sambra no está bueno porque así se canta en Panamá. ¡Muchas gracias Paco! ¡Qué belleza! ¡Ahí! ¡Se llena el barco, Juan Chávez! ¡Se llena el pozo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oiga la chiquilla bella! ¡Sin ella no vivo yo! ¡Oiga la mujer bonita! ¡Tú sabes que soy el tuyo! ¡Oiga la chiquilla bella! ¡No jugamos para mi tierra! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, morena! ¡Ay, que viva! ¡Viva Panamá! 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 ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! Vamos a la actualidad, Raquelita y Ernesto. ¡Eh, eh, eh! Viajó hacia el más allá, viajó hacia el más allá, levantando el banderín, el hijo de San Joaquín, que hizo grande a Panamá. ¡De luto el fútbol está al perder a un jugador que ha sido de lo mejor para la marea roja! ¡Dios en sus brazos te acoja, Luis Tejada el matador! El amigo Carlos Tejada, no, Carlos Tejedor, y los amigos de la Alcaldía Santiago, un saludo especial. ¡Guau, guau, guitarra! ¡Ay, mi vida! ¡Guau, guau, 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 Regálame tu querer Hoy el fútbol panameño en medio de luto está Y todo mi Panamá se le ha pagado un gran sueño Barón que con tanto empeño, él hizo grandes jugadas Toda su fanaticada junto a su familia llora Porque se llegó la hora, Luis el matador dejaba Ay, 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 ay Guitarra, guitarra Ay, ay Se puso una tarifa de 22 en parada Yo creo que ya ven como 50 Yo creo que ya ven como 50 La muerte del matador La muerte del matador Hasta me parece sueño Si a todos los panameños Tú le diste un gran valor Y yo como espectador Observaba la jugada De tarde o de madrugada Todo el mundo se lamenta No sé si te diste cuenta La despedida de Tejada Claro que sí ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien tranquilita! ¡Qué bien! No me too gran No se puede No se puede No se puede No se puede Oiga la chiquilla bella, sin ella no vivo yo Que me voy con ella, pa' la casa de ella Que me voy con ella, y oiga la mujer bonita Recuerdo que enhorabuena, recuerdo que enhorabuena Hizo el matador dejada a México una jugada Un golazo de chilena, el Rommel Fernando Truena De muchísima emoción dejada con el balón Le mostró a los mexicanos, que en el estadio mi hermano Es grande la selección Oiga que bonito Oh mi caballo que esté en la puerta de aquel camino real Sin chan mi caballo que esté en la puerta de aquel camino real Me gusta la tamborera, también escucha el tambor Y bailar con mi moreno, linda faceta de mi folclor Que viva, viva Panamá y ahora Que viva Panamá y que viva, viva Panamá y ahora Que viva Panamá y que viva, viva, viva Panamá Ahora, que viva Panamá En medio de un gran dolor, mi Dios lo ha convocado Para que juegue a su lado, Luis Tejada el matador Para muchos el mejor, delantero de este suelo Pero nos deja un consuelo, que Amilcar lo esperará Y junto a Romel hará, otra chilena en el cielo Y junto a Romel hará, otra chilena en el cielo Y junto a Romel hará, otra chilena en el cielo Y junto a Romel hará, otra chilena en el cielo Y junto a Romel hará, otra chilena en el cielo Y junto a Romel hará, otra chilena en el cielo Y junto a Romel hará, otra chilena en el cielo Y junto a Romel hará, otra chilena en el cielo Y junto a Romel hará, otra chilena en el cielo Y junto a Romel hará, otra chilena en el cielo Feliciano, Chavo, Fernández y con mi prima que me voy con ella y oiga la chiquilla bella que me voy con ella y oiga la mujer bonita Voy a hacerme una cantina para tomar cerveza invitar a mis amigos y pasarla bien amarazo cantinero tráigame otra botella con una jarra de miel paso de un buen mezclador quiero seguir disfrutando pasarla de lo mejor y brindar con mis amigos salud que reina el amor quiero seguir disfrutando pasarla de lo mejor y brindar con mis amigos salud que reina el amor traiga la vuelta de cerveza que esa la pago yo y una botella de un par que Ernesto se emborrachó traiga la vuelta de cerveza que esa la pago yo y una botella de un par que Raquelita se emborrachó y Raquelita se emborrachó nos regaló el matador nos regaló el matador 138 goles bajo lluvia bajo soles el delantero mejor jugó este jugador en 20 clubes total el pase profesional que la historia no la borre que le hizo a Román Torres el gol rumbo al mundial y todos lloramos yo estaba ahí wow baila la ropa que bonito bueno yo no soy de tanto fútbol pero eso emociona demasiado mínimo estamos contando se acuerdan mi vida mi vida y yo me conguita hojita de guarumay dónde vive la langosta hojita de guarumay dónde come la langosta ¿Y dónde se viven las cosas? Lloraron sus compañeros Muy lloraron sus compañeros En la historia quedará Muy querido en Panamá También en el extranjero Lloraron los reporteros En la escena está grabada También su fanaticada Futbolista destacado Siempre será recordado Luis el Mata de Ortegada Ya no se habían recopado Ya no se habían recopado Javier, digapante Hoy nos conocí al joven ¡Jobata! ¡Lonable de los hijos de Parita! ¡De la fiesta de Juan Chávez! ¡Taraja! ¡Jai, jai, caraja! ¡Jesús Malario! Oh, yo me voy con ella y oígala, muchacha mía Tú me haces falta mi amor, tú me haces falta Que eso a mí me causa dolor, tú me haces falta Yo me huo, yo me huo, huita Por radio y televisión, por radio y televisión Sé que ayer se despidió, pues un hombre que dejó en alto la selección Cómo lloró mi nación, tú lo sabes trovador De eso soy conocedor Y es la pura realidad que Dios le dé Claridad a Tejada el matador Y en dónde está el locutor Ahora sí puedo ver el próximo alcalde De Atalaya, de Atalaya Vales en la casilla 7, la casilla 7 Vas a ganar la casilla 7, el número 7 es muy importante Para que respete, de acuerdo a esta lucha Hoy ya se queremos formando, viene Otro vendo que chimbo, otro vendo espectacular Fiesta de Juan Chávez, hijo Muy bien, lleno completo Y esta noche la presentación de Lucho Pérez Tremendo artista Por acá están llegando los muchachos, amigos míos La gente está en la fonda Muy bien, eso, eso es hermano, hermano mío ¿Cuántas empanadas? 15 15 empanadas Muy bien Al menos que está ganando también Pion por empanadas Porque Juan me ganó custodio con 27 empanadas Lleva 16 ¿En serio? No, no, y el hombre está pidiendo Si hay más maíz Si no, vamos a la buscar Para que hagan empanadas Ya lleva, no Lleva más Lleva 26 empanadas ya Y una caja de cerveza ¿Cómo será esa vaina? Se ve una explosión, hermano Departamento de Cuerda, dímelo Jesús Cortés Valerio Gómez, Jesús Cortés A esta hora Atravejando centrales Cobertura total Y la Fama TV Grande Rico Fuentes Y compañía Manudos B-Ball 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 Fueyetitos, me están solicitando la frente de la tarifa, hermanos. Fueyetitos, me están solicitando la tarifa, hermanos. El talento zonaño nos trajo precisamente una décima de uno de los grandes futbolistas que tiene Panamá, o que tenía Panamá, que defendió los colores de la bandera panameña. Precisamente, Ruisa el Matador Tejada. Que en paz descanse, que papá Dios lo tenga en la gloria. Muy bien, entonces, de la pluma indeleble. Hombre, gracias, gracias Paco. Mire que, conversando con mi amigo, colega, Eliseo Tenorio, le digo, Eliseo, hombre, qué canto. Luis, dice, hable algo de la muerte de el Matador Tejada. Y vaya manera, Raquelita Castillo, Ernesto, qué manera de improvisar. De verdad, hay mucho material, mucho dolor también, pero a la vez, un orgullo. Nos sentimos muy orgullosos con Luis el Matador Tejada. Así que, de manera improvisada, un repentismo que hicimos. Y gracias a ustedes por esos aplausos, de verdad, nos sentimos muy orgullosos. Gracias y bendiciones. Buenas, compañeros. Entonces, acá, el orgullo del tallo de Macaraca. Oye, yo que daba un beso de nuestro amigo Felipe Villalobo, la gente del 18 de mayo, allá en Montañuel, así que, saludo, hermanos, saludo. Ahí está la publicidad, la tiene Paco. Paco dice, y el otro, yo, no, no, no hay otro, nada más que la lea. No, no, tranquilo, hermano, no se preocupe. Pero como él va para el gato y hay que...